Aquí en este canal hemos sabido ya muchas cosas de esta película llamada Frozen Easter eggs, errores, mensajes subliminales, etc. Y es porque esta película genera mucha polémica No por su éxito, sino por las cosas ocultas que se pueden encontrar aquí Cuando hablamos de mensajes subliminales en el debido tiempo Estos mensajes estaban escondidos de una forma bastante discreta Es decir, que podías verlo si tú ponías mucha tensión en cada escena Pero este mensaje subliminal es la que más oculta ha estado Bueno, eso pienso yo, no sé tú Yo solo te mostraré esto y luego me dices Esto ocurre al finalizar una de las canciones pegajosas de esta película Y es la llamada Finalmente como nunca Y no es en su desenlace, sino en su parte final Cuando el príncipe Hans choca con ella con su caballo Y esta se cae en un bote Este como caballero lo ayuda y comienza a conversar Te dejo la escena original para que la recuerdes Oh, ah, príncipe Hans, de las Islas del Sur Ah, princesa Ana de Arendelle ¿Princesa? Milady No, 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 no Uh, ah, hola Otra vez Uy, perdón Ay, qué torpe Tú no, claro, me refiero a que la torpe soy yo Tú eres lindo ¿Qué dije? Quiero disculparme por golpear a la princesa de Arendelle con mi corcel Y por cada momento después No, no, no Ahora que ya has visto esta escena La mayoría, y yo me apunto No vio nada extraño Pues tienes que darle la reproducción al revés Para ver esta escena sexual oculta Te diré que piense algo sucio No digo que sea bueno Pero solo por esta ocasión Y luego le hallarás sentido a esta escena Y si no lo haces, está bien Pero aún así Te llegará un estímulo a tu cerebro Que te hará pensar un poco Ahora sin nada más que decir Aquí la tienes Como tú lo lograste ver Y percibir Parece una escena sexual No te lo confirmo por completo Porque no hice esta obra Pero quiero saber tu opinión Acerca de esto Así que dime lo que piensas En la caja de comentarios Regálame un gran like Si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal Por más Nos vemos Hasta la próxima